Estas son las runas de Akali Jungla, ¿vale? Dominación, electrocutar, impacto repentino, colección de globos oculares y cazador voraz y de secundarias, valor, revestimiento de huesos y crisalidad. Voy a ir con la skin de Akali Cazadora de cabeza, así que con este croma, que es el más chulo. Aunque Dark nos dice que es mejor el moradito. Bueno, nos dice que mejor el rosa, pero que le da cosita. Así que le gusta más el morado, dice, pero no sé que le gusta más el rosa. Rosita le encanta el color. Eso me dijo a mí un día, pero... O no, Dark. Puedes no decirlo en directo. Te hemos pillado, tío. Bueno, chicos, vamos a ver qué tal se nos da la partida. Aún así, antes de empezar, decidos que Akali Jungla tampoco es que sea un personaje... A ver, en los primeros... En early es bastante malo, porque lo he probado ya, es bastante malillo. Pero yo creo que cuando ya consigues el nivel 6 está bastante bien. Así que nada, vamos a ver cómo nos sale, chicos. Salte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Akali Jungla, ¿vale? Con la nueva Akali. Pero, ayúdame tú, Yasuo, ya que el de Tom no ha venido. Yasuo, lo siento, tío, ayúdame. Bueno, vale. Es que no ha venido el de Tom. No, ahora ya tarde, Jung. Yo si quieres... Yo si quieres con los pollos te ayudo con el Tornado. Ya, bueno. Me ha salvado la vida eso. Buah, ahora... Me ha quitado demasiado. Me ha quitado demasiado. Cago un nausea. Ya, lo siento, tío. Y mira a mí la vida. Ahora sí que no puedo hacerme... Si quieres te ayudo con los pollos. No pasa nada, no, no. Que ya está, no pasa nada, no pasa nada. Te voy a bajar un poco y está saltillo. Bueno, da igual. Pues me hago el bicho de río. Y ahora miramos. Siento mucho, chicos. Habrá empezado así de mal. Fue lo que hay. Nos hacemos el bicho este. Que así nos regenera un poquito de vida. Y siempre es bueno hacerse este bicho. Es muy importante. Porque da además bastante energía. Bastante energía. Bastante experiencia, que diga. Así que ya sabéis, chicos. Vale, tenemos el bicho. A lo mejor me habría hecho los lobos. Y de ahí habría ido al blue. O a hacerme el bicho de río. Pero bueno, no hemos podido. Porque no se ha quitado demasiado la vida el red. Así que... ¿Quieres parmear aquí? No, no, no. Que no, que no. Tranquilo, tío. Que yo me tengo que ir ya. Vamos moviéndonos un poco. Me dejé empecer muy mal. O sea, llévame si puedes. Gracias, loco. No, si es que yo me iba a ir ya. Por eso. Vale. Tengo el smite. A lo mejor me puedo hacer los lobos, yo creo. Es que este comienza así un poco mierda. Putada. Me siento mucho, chicos. Que ha empezado tan mal y eso. Pero bueno. Se puede, chicos. No pasa nada. Vamos a matar primero a los pequeñitos. Que si no nos dan una oscura. Es que te cagas. Ya tenemos la bomba de humo. Deciros, ¿vale? Que la Q... Vale. Está perfecto. Apenas nos ha dado gracias a la bomba de humo. Vale. La Q lanza unas dagas, ¿vale? Hacia adelante. Que encima te curan. Grapes aquí. Yasuo no sé si está FK. ¿En serio? No jodas. No, está ahí, ¿no? Ayuda. Oh. Nada, no puedo, no puedo. Y encima, espérate. Nada. Y me jodí el sapo. Cabrón. Me has jodido el sapo. Zed, va puta. Cuidado, ya su... Te va, ya, te va Grapes, eh. Desde bot. Ten cuidado. Vale, vale. Se está haciendo... Rejo, señor. Bueno. Bueno. Bueno, chicos. Siento el comienzo, en serio. Eh, voy a por él, eh. Ten cuidado. Vale, sí, sí. Al menos la has jodido. Y tiene flash. La has jodido el bicho, está bien. Voy a por el blue ahora. Bueno, chicos. Vale, infligir daño a un hechizo a un campeón revela un año de energía a su alrededor. Cuando atraviesa el anillo, extiende su carne y lo potencia. Sienta básico, tienes doble alcance. Es cuando se ponen a girar las armas, ¿vale? ¿Están haciéndose eso? Vale, no puedo hacer nada, tío. Que esté muy mal. Que ya te dije que habían comenzado muy mal por... Porque allí no me ayudó con el red. Vale, me salvo. Vale, están en... Puedo bajar, eh, pero... Puf, no sé yo. Es que, ves, alcalista que no tiene la ulti es... Es una mierda. Puto Graves está aquí otra vez. Normal, tío. Me voy a quedar, a ver si puedo... Cárdenas con mi o no. Voy a bajar. Es que encima estos tienen un poqueo que te cagas. Yo estoy guiando. Vale, pero es que... Yo tampoco puedo hacer mucho. Vale, no me ha dado eso. Nada, ves. Era un poco tontería venir yo, creo. Pues... Hemos perdido tiempo. Me va a pillar una espada. Esta es una espada larga, porque si no... No tomo daño. No tomo daño. No tomo daño. Tan, 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 tan. Nos hacemos los pollitos. Les vamos quitando... ¿Ves? Ahora tenemos a casi todos muertos. Tiramos una Kui. Matamos a todos. ¿Qué coño ha sido eso? Vale, nuestro Red sale ya. Lo que hay que hacer con una Kali en early, ¿vale? En jungla. Con la nueva Kali es eso. Esperar a subir al nivel... Al nivel 6, porque si no... Es un poco mierda. En early. Luego está bastante chula, ¿eh? El campeón. Además con la ultima tienes un doble salto. Que encima es tu niña con el primer salto. Y con el segundo quitas un montón de daño. Está bastante bien, la verdad. Vale, perfecto. ¿Veis? Es lo que os he dicho. En early lo pasa bastante mal. No es un personaje hecho para jungla, ¿vale? Pero bueno, me ha apetecido jugarlo a jungla. ¿Por qué no? No es un personaje hecho para jungla. Buah, qué mierda. Hombre, puedo intentar ir... Pero... No, tengo un problema en la foto. Es que es bastante elércate. Si tuviera la ultima, pero de canteo. Vale, estoy subiendo, ¿eh? Jin, Jin, Jin. Estoy subiendo. Vamos, Jin. Vale, he hecho ese flash para meterme en el portal esta otra vez, ¿vale? Y si os habéis dado cuenta, se ha quedado un rato como pillado en plan de no tengo a nadie a quien atacar, y ahí he aprovechado para volver, hostia, oh, que bonito, por favor, jajaja. Muy buena. Como se lo ha hecho, vale, ahí he aprovechado, he utilizado la primera ulti para escaparme porque digo, no puedo contra él, pero luego como se han comido dos torretas he dicho, vuelvo, he vuelto a darle a la ulti para pegar el salto y luego ya pues le tiro a la Q para hacerle daño y la E para tirarle el shuriken para irme hacia atrás por si me hacía la Q o algo, y me ha salido todo bien, parece ser, así que perfecto, buenísima. Vas a hacernos la típica build que se hace en top o en mid, ¿vale? Es la misma, la de sable pistola, a lo mejor la percepción del licha antes que zonias, ya veré. Depende como vaya la partida. La pillamos bota de velocidad, ¿vale? Y siento si a la primera partida ha ido un poco mal, pero bueno, ahora ya veréis que ahora con la ulti vas a reventar, ¿a que sí, chicos? Yo no. Vale. Que va a 0-2, ¿no? Dar el zed support como que no, ¿no? No, no. Y menos con lo que quería, pero quería probar estas runas y menos con estas runas, ¿eh? Ah, la de valor ibas a probar. Entonces, olvídate. Con el electrocutar si te habría ido súper bien, como supongo. Ya, por eso, pero es que me he pillado esto para probar la cosa. Claro, ya, de verdad. Es que ha habido un fallo al principio de la partida, chicos. Técnico. Que crean que uno iba a ir ahí a ese al final, ¿no? Y tal. Y bueno, el zed al final pues ha tenido que ir support. Le ha tocado ir mid. Hostia, ¿está aquí este? Eh, voy, 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 voy. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Uh, ten cuidado. No. 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 Si lo sé. ¿Cómo va 4-1? No lo sé. Pobre, el zed va a 0-2. He matado dos veces. He matado dos veces. Yo me estoy quedando un poco atrás, tengo que hacerme esto, eh. Vamos debilitando a los grandes y así al final usamos la cuy y matamos a todos a la vez, ¿vale? Así. Ahí, ¿vale? Ahora hacemos así a los 4. Puedo ir a top otra vez. Estoy yendo ahí. Estoy yendo a top. Vale, bueno. Voy por río. Ah, tira de ping. Me ha visto. Vamos, eh. Vamos. He stuneado. ¿Te lo quedas? Voy, por si acaso. No me fío, tío. Luego se me japa y a la mierda. Grape está robado el bloc. Ah, qué puto. ¿Te lo quedas? Me gusta mucho haberte robado la kill, Jin, pero... Si vienes... Espera. Estoy rompiendo esto. Va a robar el blue, así que voy a intentar robarle el blue. A ver si puedo. Aunque es un poco canteo, yo creo que... Vale, no. No está aquí. Qué mierda. Si vienes aquí... No sé yo, eh. Si hacerme... Ahora mismo... Está grip demasiado fea, como bien la estamos... Ah, está... Ah, que está bot. Están bot. Bueno, entonces... Si venís... Venga, nos hacemos el heraldo, eh. Es muy arriesgado, eh. Pero tienes que venir ya, que Akali no tanquea nada. Vale, voy otra vez a top. Vuelvo, eh. Estoy yendo. Ve el heraldo de hostias. Aprovecha. Que se confíe. Vale, voy. Estoy entrando, eh. Yo voy si queréis hacer el heraldo. Estoy entrando, estoy entrando. No, aguanta demasiado, ya. Fuck. Veis, este es el básico recargado, cuando se pone a hacer así con el arma. Y encima tiene un poco más de alcance. Vale. Con la W puedo divear, pero no tengo la W, os aviso, eh, chicos. Yo tengo prender. Darle, darle a esto, darle a esto. Vamos a aprovechar para romper el torre, sí o sí. Viene Yasuo, eh, seguro. Es ese mid, eh, chicos. Vale, al menos rompemos top. No está nada mal. Vale, buenísimo. Y vamos a hacer el aldo. Sí, sería buena idea. Lo único que no sé dónde está el grade. Puede venir Yasuo y puede venir Gamplan también. Dos, tres ahí de una y... Me pueden reventar a hostias, pero... No, Jin se ha ido, eh. No sé yo. No sé yo, no sé yo. 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 Bien, recarga un poco de energía cuando utilizas la W. Al tirarla, recarga bastante energía. Por lo que puedes tirar otra Q de gratis. Tirarla a lo mejor cuando no te reina de energía. ¿Pero quedas tú o...? Mmm, vale. Vale, muy buena, tío. Vamos a por el Gamplan. Venga, va. Vamos a por el Gamplan. Tengo la ulti, eh. Tengo la ulti, eh. Vale. Vamos. Pueblo de Gamplan, eh. Debes dar hasta los huevos ya. Tiene ulti, ¿no? No sé qué. Es que está... Aquí, güey. Vale, le he tuneado, eh. Ahí está. Es que la ulti... La segunda ulti quita muchísimo. Voy a tirar esto. Voy a tirar. ¡No! ¿Qué haces? ¡Ha tirado a Hell! ¡Gin! ¡Que ha tirado a Hell, tío! ¿Pero qué hace, tío? Yo creo que se le ha ido el dedito o algo. Se le ha ido, se le ha ido. Yo creo que no dice nada por ahí se le dice. Hostia, eh. Vamos a hacer como que no pasa nada. Vale, me voy a poner esto aquí. Yo siempre en el 2. Manías mías. Vale, estoy bajando, eh. Ten cuidado, Salita. ¿Cuánto vais en board? 1-0 y 0-3. 1-0. No tengo ulti. Es una putada, eh. Pero bueno. Lo creo que he estado en mid, pero ya no, eh. Va. No, maximizamos la Q, vale, chicos. Y de ahí la E. Y siempre que ponemos la ulti, eso está claro. Ven, me han quitado el blue. Estoy yo por aquí, eh. No tengo ulti, pero... Buah, está Yasuo, está Yasuo, está Yasuo. Cuidado. No está peleado, eh. Ya, pero... Es Yasuo. Va, estoy yendo, eh. Vamos, chicos, chicos. Vamos, chicos. Buah, buah. No tengo un doble. Ahí está. Perfecto. Me ha salido fenomenal. Hostia. ¿Qué hace? ¿Qué cojones? ¿Qué susto me ha dado, man? Se le ha ido... Se le ha ido que flipas, eh. Vale, vamos. Para acá. Que he dado a vosotros ya. Sí, mejor. Muy buen heal. Ahí justo al final. No está bien. Vale, chicos, Dragon. Ah, vale, ya está hecho. Se lo han hecho. Ya, ya veo. Toma, quédate las frutas. Hay que pulsar mid. Puse al bot y yo puse al mid, ¿vale? Venga. Quédate las otras frutas también. Vale, ya. Vale, perfecto. La ulti Yasuo casi no tiene... Ahí lo que he hecho, chicos, en bot, si os habéis dado cuenta con... Contra la real. Le he tirado a la QH y luego la E. Y esperaba que hiciera el flash, la E y esas mierdas... Para volverle a dar a la E y ya saltar hacia él. Hizo flash y no le sirvió de nada porque... Aparecí yo a su lado otra vez, así que... Tengo... No, fallo mío. Tenía que haber tirado esto. Fallo mío, fallo mío. ¿Y el heraldo este? Vale, júdenlo que le meto. ¡Oh, no! ¡Me he matado! ¡Fap! Vale, ha hecho flash de Yasuo al menos. Si me viene... El heraldo le ha dado mazo de hostias a la torre. Está ya casi rota, eh. No, pero ¿qué haces, tío? Que había ido por acá, ¿ves? Te va a ir... Vaquea, 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 vaquea. Te van a ir los de bot. Con suerte... No se meten ahí creyendo que te has intentado escapar por aquí o algo. Vale, te deja... ¡Uuuh! ¡Dios! Te has acapao por nada, cabrón. Qué suerte. Podría haber tirado el suable de aguas estancadas aquí contra Yasuo, pero bueno. Está un poco lento ahí. Me gustaría pedirme las botas, tío. Pero nada de igual. Por culo. También me ha jodido mucho... Joder, pues... Es que se ha curado muchísimo de repente Graves, eh. Digo, a ver si tienes que ir a lo largo, cojones. Vaya, mira. El azul y el rojo. Sí, estoy yendo al azul ahora. Vale, ten cuidado, Jin, porque te van a ir todos. Míralo. Tiene que haberte lo dicho antes. Ay, coño. Creí que se había muerto, ¿no? Ahí está. Vale, estoy yendo a bot. Aguantad todo lo que podáis, eh. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Voy por el río. No tengo la última en la puta, eh. Pero... Voy. Yo también. Hay un puto coming. Nada, por culo. Nada. Hasta luego. Vale, buenas, chicos. En plan que está tirando el top. Ya, pero es que tampoco podemos hacer mucho avanza por... Graves, eh. Venga. Tengo el sable. Le puedo ralentizar ahí bastante, venga. Entra tú primero. Usando los minions. Vale, bueno, al menos. Jejejejeje. Vale, voy a top, voy a top. La puta es que ha roto la torre, pero bueno. Vale, lo mata ahí, ¿no? Sí. Nada, paso ahí. Voy a intentar robarle esto. Vale, tú puse a full, me importa. Puse a... Que alguien puse top. Eh, yo voy con el yen. Va, va. Vale, le he robado el sapete. Tengo la ulti, eh. Y por cierto, chicos, para que no lo sepa, podéis divear en torre con la W de Akali. No hace daño. No... Si estáis justos en invisible, no os puede atacar la torre. Dale. Aprovechar ahí a full. Vale. Hay poquitos minions. Os han llevado ahí. O tenéis que venir todos conmigo o... Top, chicos. También. Bueno, vale. Pues voy yo top. No, es que yo solo... Es que uno de vosotros se tenía que haber quedado aquí en top. Es que no sabía si había alguien en mí. Bueno, por suerte, puseo muy rápido. Voy, vamos. No lo veía. Joder. Mierda. Tenía que tirar la W de una y ya está. Tío. Es más, no le has dado ningún básico. Es que no lo veía. Tenía la E. Va, putada. Es que me he tirado porque digo, ahí le estuneo y le estuneo. Pero, claro. No ha servido de nada. Falla nuestra. Vamos a pelear las botas ya. Necesito un poquito más de movilidad. Nos va a venir bastante bien. Ahí tenía que tirar la W. Creí que le íbamos a... Lo he visto, tío. No, no. No has visto nada. Ha quedado grabado. Lo siento, tío. No he visto nada. Joder, tío. Lo siento, ha quedado grabado, tío. Ha quedado grabado. Lo siento muchísimo, tío. Quería pulsar el B, tío. Es lo que hay, tío. Creo que hay. Voy yo a top, ¿vale? Que hay que ir defendiendo eso también. Que mira cómo está Graves puseando. Vale, perfecto. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué se me han tirado? Ten cuidado, Yasuo. Estoy yendo, ¿vale? Vale, Yasuo. Aguanta todo lo que puedas. Estoy yendo por top, eh. Hostia, hasta este aquí. No tengo ulti de puta. Estoy yendo, eh. Jin. A mi puta coming. Vale, eso es tantito. Se nos ha caído. Vale, está... Yo creo que estaba FK o algo. Se ha quedado FK, eh. Bueno, mira, pues mira. Qué suerte. Voy a hacerme el Red, ¿vale? He tirado la Kuman. Creo que sí, ¿no? No le da al bicho, creo. Vale, perfecto. Voy a top, ¿vale? Estaba en plan por ahí. Tened cuidado, eh. Estaba en plan que está en mi. Tened cuidado. Están creo los 5.000. Vale, que pusea a otra persona top mejor. Alguien que vaya mal. ¿Quién va mal? Yo. Yo, yo. Va, bueno, va a su poro, pero sí. Vas, daño. Sí, pues aprovecha tu pusea. Yo tengo instaladas 5.000, tío. Oh, mira, con plan, en plan. Eh... Tengo ulti. Yo estoy... Tengo ulti. Tengo ulti. Tengo ulti. Sí, aquí en bot. Destuneo, eh. Ahí está. Ahí, la E. Perfecta. Vale. Pues es muy bien la E ahí. Lo que hice fue darle con la E y esperar por si hacía flash o algo así. Mira. Hizo flash y perfecto. Me volvió a tirar hacia él. Hay que defender, Nick. Ya. Voy. Vale, que Zed siga. Ya solo tú también siga. Yo voy a mid, eh. Estoy yendo a mid. Vale, le he dado a esto sin querer. Vale, perfecto. Puse ahora a full. No dejéis que backend. No dejéis que backend. Voy, eh, chicos. 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 Cabrones. Eh, que cabrón. Vale, voy para acá. Tengo el sable y si lo encuentro... No podemos dejar que baquee. Bueno, ya ha hablado a baquear, va. Por culo. Vaya, a baquear. No... No, Grey no estaba en mid, eh. No, hostia. No sé qué hacía ahí. Estaba solo Israel y Brand en mid. Vale, subí. Pero no está. No está. Estaba aún bien. Ya se está aquí en bote conmigo. Vale. Voy a aguantar. Bueno, al menos que está que se rota. Vamos a ver, chicos. No lo hacemos si tuviera flash. todos los que están en el 720 venga tú que asco mira que lo ha roto 1-6-2 y lo que quita cuando se hizo como os dije antes, ya sabéis, la primera ulti hay estunea, la segunda mete una hostia que flipas, tú, tú, están yendo, eh, cuidado me iba a meter, está a punto de meterme menos mal que he visto al otro, menos mal que he dicho no me voy a meter, joder no, no, chicos, cuidado, cuidado vale, es ulti real se ha comido toda la pared, eh a ver, tengo la ulti al primero que estuneo pero, no sé, es que no me fío si me dejáis dar una Q más, tengo otro no yo me tengo aquí es que para hacer flash ulti, eh estoy meterme vale, salió bien socorro, socorro wow, que pena bueno, al menos, digo, si le salgo a Gord si no, pues bueno, al menos uno por uno vale, chicos, no peleéis, eh, top está en plan que está en todo mala mierda, Jhin joder, es que también tenemos dos ADCs en la putada y claro, se nota, eso se nota no tenemos joder, ya estaría bastante bien para deletear estaría bastante, bastante bien, pero bueno he visto muchas Akalys que se pillan en el drag ¿qué opinas, Dark? sobre el draghtar, o honesto? eh, yo lo he jugado y mola vas a piarnos, el filoscuro pia ¿por qué no? te he visto esa Q, eh que quiere acertar la otra no, hacer tabla de la sombra no lo sé no voy a depender top eh, pilla draghtar y luego pilla la navaja esa de asalto si, con la navaja, pues, esto debe meter una currada y luego ya, como tengas perdición del liche ya, pfff te cagas eso ya sí que es un burst estoy a mid, eh vale, tienen guarda aquí, yo creo que no se dice la guarda puedo saltar desde aquí, eh con la ulti, pero... no, no llego ahí vale, entonces me saltáis al gran plan, ¿no? si, se lo matáis vale bueno cuidado en mi no, no, buenas, Jin nooo tío oh, otra vez me hago en la puta va, es que saltaría, pero... saltaría, pero... ya, la acabo de gastar ¿qué coño? ¿qué cojones, tío? ¿lo has visto? ¿what? si tengo la ulti otra vez, tengo la ulti otra vez, eh tengo la ulti otra vez, eh tú, 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 tú joder eh, tengo un tornado tío, ya, ahora joder ahora ya pero, no sabía donde estaban joder joder la ulti otra vez no tiene flash ¿quienes hay aquí en mid? todos ahí están no, la mierda ya son mierda joder joder pero se la acabé de tirar ahora sí es hacker estamos jodidos, eh estamos muy jodidos tío, es que... madre de una hostia solo joder madre mía es que tengo la ulti pero en muchísimo voy a curar con las Qs usando los minions vale, a ver, a ver, a ver mmm es que no le he quitado nada joder ya, ya, es que es eso, Diego que va, en tiempo va y va a full daño, eh joder tengo la ulti, ahora sí arraba por culo y se queda ahí estaba esperando a que saliera para darme de hostias y la salió a tomar No lo veo Yo que no puedo con esta vida Me hace flash Q y a la mierda Yo voy a ir ahora por el lice Que es que me meto mucho más No hombre Esta partida se sigue Sin miedo chavales Sin miedo Ya sube esto pesado Mira esta gran plan Va a morir en cero Se la ha hecho Es que la cortina de un muestro es buenísima Me encanta trolear con ella Le he tirado la E, he salido y luego he vuelto a entrar Apenas me ha dado Si que estaría bien ir un poquito tanque la verdad Pero bueno Ya que soy el pedeado Voy a hacer burst A reventar aquí Esto no lleva hasta allí No, no Qué mierda Si no saltaba Chicos tenemos que pusear alguna que otra línea Yo me voy a ir a topo autista Mira está el Drake Si estoy yendo Y tú no vayas en un caso ¿Ves? Pero ahora Porque te has tirado El flash Tengo la ulti El primero que destuneo Recordarlo Mira que le da el flash Para irme por aquí Pero bueno Me han hecho un burst Chaval Crítico No entiendo Por qué el Grace Va a por mí Y el que perro Y nada No podemos hacer nada Con este doble F Olídate Ay Dios Ambre la partida Ha estado Ha estado gracioso Al menos A Gamplan Si que le hemos jodido Ha debido estar Tilteadísimo Al principio He estado subiendo Todo el rato Ha debido estar llorando Vamos Una puta Que aún así Jin Vamos La puta Le ayudé mucho Y no No funciona Tengo No Tengo ulti en 10 Espera O sea Puedo saltar ahí a full Vale a ver Uff que mal Ey no La doble explosión Joder ¿Quién me ha matado? No La Q de Graves Ha vuelto Me cago Y la hostia Just había muerte Y digo Gala ya está Y claro Ha vuelto la Q Y adiós mi fortune Y ahora Jin también Joder tío Por favor Por favor Ay dios mío Ay dios Ay dios Surrender Que da hombre coño Se juega hasta el final Aquí Hombre Mira top Hay que romper eso Que esto se gana En mi caso Esto se puede ganar Tenemos al arc aquí Tenemos un Zed support Que piso con el surrender Coño Sin dientes Hostia Cesao Es un no parar Muerte coño Adiós Joder Hay que morir con honor Como nos dice aquí Alex Array Ahí está hombre Pues claro Pues he muerto cinco veces Cuando no está Yo igual cinco Qué ilusión Tengo la ulti eh Si te pillas está muerto Tengo la ulti ¿Qué haces eso? Joder Dios Joder Tengo la laja de verdad Tengo la laja de verdad Tengo la laja de verdad Había que probar Gunplanded Bueno Cuidado Tengo miedo Venga hasta luego Tengo miedo ¿Ya se ha muerto? Joder Ha muerto nuestro Ha muerto ya nosotros Pero ha matado Una puta El real Pero Te iba a decir Escóndete la hierba Melon Estaba afuera No si Lo que quería es dar Un obdoble Pero es que al final Me arrepentí Eh LOL No Madre Madre Joder Corre Retirada Tío Pero que Joder Dios Me da esta miedo A coger a frutas Nada Yo me piro Bueno no Voy a pusear Voy a pusear Es que por eso Digo Pero que me estás contando Voy a ir full tanque Tío Que Dios Te ha mandado Tío Joder Loco Tenemos que defender Ya Yo eso es lo que estoy haciendo Pelea tú a ese Graves Me da miedo El Graves Tío Esto es un básico Y te quito toda la vida Tengo ulti otra vez Buah Con la mera de Nibi No puedes hacer mucho ahí Es que no te mostran Que es que es la putada Tenemos dos ADCs Tío Un inicio Es corto Pero Se ha metido a full ¿Ya eso? Puede ser Se está Ya se está dejando Está suicidando ¿Quién? Tú Yo no me estoy suicidando No No se te has metido tú solo Contra tres No sé Es que he pensado que Iban a venir Éramos cuatro No sé Con el Graves ese Tengo ulti Tengo ulti Podría matar a este Pero es que Mierda me da el cabrón Yo es que alcance Creí que no me iba Voy a intentar Ir rápido a base Esperad Vale ahora sí Ahora sí que voy a meter una hostia Tenía que tanque No sé Pero total ya está perdida Tengo ulti Puedo entrar Chicos Entramos todos a full ¿O por quién? No hay ni puta idea Me da miedo todo A por Brand Al menos matamos a uno Me decimos bien Vale Mata a Brand Vale buenísima No mueras No me jodas No 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 Vamos chicos Vale Le das dos eh Sé que toda la partida Me estoy olvidando De darle al sable pistola Vale Pero es que Vale bien Bueno al menos Hemos dado nuestra pita Esa ultimidad final Sí que ha hecho bastante daño Porque quita muchísimo Vale buenísima Va Esto se gana chicos Esto está ganado Buena mierda partida Me jodas Tío No le he down Con la cosa Si queda nada Joder ¿Y si me pillo Capa de fuego solar? Puta mierda Hombre Para eso Pille este random Si ya te pillas Algo tanque Ya Así por lo menos Críticos No Ya Eso sí Pero es que Yo que sé Tío Presa aquí Randuin Tampoco me va a servir De mucho Yo creo Yo creo Mejor ir más Bueno si venga Toma por culo Vamos a Piano Randuin Algo de tanque Chicos Esto está grande Haceme caso Voy a ser el tanque El equipo Hombre si que es verdad Que si me meto yo a full Y luego uso la cortina Que es lo que he hecho antes Bueno así me han dado de hostias Porque me han dado un básico solo Y me ha hecho la vida Pero aún así Ya me habéis entendido Ya me habéis entendido El dragón aparece ya Y el barrio Y Graves también aparece Me da miedo Es un botón 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 Me he quedado una kill El Graves se pasa al cubo El solo Nada a ver es eso Dos ocho Dos dos Bueno al menos mi fortuna Fede Eso está bien Ya ha estado No la verdad es que no ha hecho mal Al menos ya ha estado Parmeando también Si mi fortuna tuviera un support Pues es que O si es support Como quieran Pues nada Bueno ulti Ah la ulti Llegas a tirar un poco más para acá Y te hacías aluminio también Bueno Corre mi fortuna No le doy la vida Vale Vale vamos mi fortuna Puedes con todos Y me la llevo yo Vale Por favor Por favor Por favor Que me ha parecido Yo esta la subo Pues nada chicos Yo que sé Mierda partida Lo sé Pero bueno al menos Al menos Algo es algo No Se dice Pues nada chicos Ya sabéis Si os gusta Like Si no os gusta Dislike Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido esta mierda Y hasta el siguiente Adiós Que asco